Gracias. Bueno, corre tiempo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Mari, Jesús, Paulo Tridis, Mr. Arellano, Jorge Angulo, maestro, amigo, entrañable amigo, camaradas, colegas. Gracias por invitarme una vez más a llenarlos de mis loqueras constructivas de albañilería maya que me hacen, no solamente me encanta trabajar con esto, sino que me considero al respecto un tipo afortunado porque no tengo que saber de iconografía, no tengo que saber de tantas cosas que hoy creemos saber porque tengo amigos que lo saben. Entonces, si usted va a estudiar arqueología mesoamericana, si usted va a estudiar arquitectura prehispánica, tenga libros y tenga amigos, porque de esta manera puedes abordar las cosas desde las perspectivas de tus pares. Y en este sentido, mi amiga Mari Ruiz me llama y me dice, así están las cosas, ¿qué tienes para hablar del PUC y de los mascarones y todo aquello? Entonces, de inmediato se me vino una avalancha de cosas como, por ejemplo, recordar a mi amigo Paul Jandrop o a mi amigo George F. Andrews, que son de quienes tuve el privilegio de su amistad y de quienes aquí están en, espero, buenas manos sus acervos documentales. Por lo cual, en cuanto dijimos, vamos a hablar de mascarones, vamos a hablar de mascarones. Entonces, lo que les traje hoy no es una investigación terminada, es un planteamiento a, como dicen los frontenistas, a vote pronto, como respuesta a una solicitud de información. Es decir, ¿qué tenemos sobre los mascarones del PUC? Tenemos muchas cosas y hay hipótesis que quiero plantearles acá que están discutidas desde hace algunos años, con motivo precisamente de la inconsistencia estructural que presentó a la Sansón el Templo del Adivino hacia los años noventas. Y que el señor coordinador de acción podía resolver con una sistemática inyección de cemento Portland. Entonces, en ese sentido, se detonó un proceso del cual tuvimos oportunidad de participar. El artículo que les voy rápidamente a mostrar es escrito por la maestra Noemi Castillo y un servidor, y con apuntes y señalamientos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pepe Juchín estaba terminando la prepa, creo, en aquel momento. No, no es cierto, ya estudiaba arqueología en la UAD y Pepe Juchín es el arqueólogo de Ushman. Y se generaron con ello una gran cantidad de posibilidades. Hoy vamos rápidamente a, si puedo compartirles la pantalla, vamos a viajar sin tener que fumar nada, ni comprar boleto de nada, a la zona maya. El fondo musical urbano, antes oíamos pajaritos y esas cosas. Pero aquí en Coyoacán pasan de a tiro por viaje. Esta es la zona maya. Este es el lugar que todos ustedes conocen en el extremo suroriental de nuestro territorio. Y dos fuentes. Aquí y ahora, estos camaradas de las layers de Google, que me recuerdan a los tablarroqueros en la obra, donde te ponen en los layers de Google unas reconstrucciones de los edificios tan acartonadas, tan horribles, que sigo prefiriendo mis fuentes del lado izquierdo, que son nuestros superclásicos, Federico Mariscal, en el estudio comparativo de las ruinas de Yucatán, y mi tata, el arquitecto Ignacio Marquina, con su estudio comparativo de monumentos arqueológicos. ¿Por qué? Porque mucha de la información que Marquina manejó para trabajar y abordar la problemática no solo del estudio, sino de la conservación en los sitios de la zona maya, particularmente enfatizando la zona PUC, de los que luego Mariscal hiciera un estudio comparativo muy interesante. Bueno, pues Marquina los consignó en estos textos. Esta es una maqueta, perdón, esta es una maqueta hecha en madera balsa que está en el cubículo de allá de mi oficina en la universidad. Vamos a trabajar sobre ella, tenemos el norte a la derecha. Las imágenes se mueven en torno de los núcleos o el edificio nuclear, el área nuclear de las estructuras que es, está indicado aquí, precisamente en el área donde el juego de pelota constituye el tránsito entre la gran plataforma y conjunto del palacio del gobernador y el cuadrángulo de las monjas con su eje oriente poniente o eje equinoxial dado por el edificio del templo del adivino, junto con este gran conjunto que es el de la gran pirámide o el del cuadrángulo de las palomas. No pierdan de vista la muralla, una muralla que recorrimos con Pepe Kuchima hace algunos años y que está confirmada su existencia. Aquí ustedes pueden ver, diríamos ahora abuelo de dron, en mis tiempos de abuelo de pájaro, foto de la maqueta, en donde vale la pena poner de relieve el volumen de trabajo invertido para la producción de un elemento de infraestructura que es la plataforma, por ejemplo, del palacio del gobernador. No la pierdan de vista. En volumen de material es dos veces y media el volumen total que podría caber en el cuadrángulo de las monjas. Si nosotros accediendo al cuadrángulo de las monjas somos abatidos en nuestro campo visual por el espacio contenido por estos, ahora imaginen en metros cúbicos dos veces y media ese espacio es el trabajo acumulado, el material acumulado para la infraestructura de la plataforma del palacio del gobernador. Con mis alumnos siempre pues te recibe el cacerote del adivino. Trato de abatir esto. No vamos al cuadrángulo de las monjas, sino que vamos primero al palacio del gobernador para tener la vista del sitio. Vamos a una imagen desde esta misma perspectiva, de principios de siglo. Los vuelos del arquitecto Marquina. Tengo la factura y se la firma un piloto muy conocido por todos nosotros que es Pedro Infante. Entonces él contrataba vuelos en la compañía de la aerolínea de Pedro Infante en Yucatán y está esta serie de imágenes que no están publicadas. Yo les ruego que tengan la discreción del caso. Apenas estaba brechándose a principios de los años 50. Chaponeando, como decimos en campo. La imagen del palacio del, perdón, del templo del adivino va a ser siempre muy, muy interesante en lo que se refiere al proceso a que ha sido sometida en su transformación. Y ustedes van a decir, bueno, oye Alejandro, ¿y esto qué? ¿Qué? Calma, porque arriba tenemos uno de los mascarones integrales teratomorfos más importantes de toda la zona maya. Y dicho sea de paso, en el edificio más alto edificado en el momento del clásico maya, no de las estructuras del posclásico temprano como o del clásico tardío clásico terminal, como puede ser el castillo de Kukulcán o el Nohochmul de Gová, que son, si bien edificios de gran altitud, Uxmal con el templo del adivino desafía la gravedad, pero, y aquí la hipótesis, modificando sus formas originales de producir arquitectura. Y lo vamos a, vamos a intentar, con lo que estamos arrojando sobre la mesa, de sostenerlo. Esta es una imagen bellísima, me parece estupenda con respecto del estado que guarda actualmente. Si tienen algún día oportunidad, caminen por acá y en el edificio sur, todavía se quedaron unas piedras allí para que puedan subir a la fachada poniente del edificio sur. Y desde aquí está, y puedes apreciar, el eje de diseño del edificio del adivino. ¿Verdad? Aquí desde este punto. Este es un par estereoscópico, también tomado desde la plataforma del templo del palacio del gobernador, en donde ustedes pueden ver cómo apenas está, después de haberse chapuneado, se nos deja ver el núcleo de la estructura del templo del adivino. Por supuesto, el estado ruinoso que tenía el cuadrángulo de las monjas, hasta antes de la intervención de Alberto Ruz y su compadre, el güero Sáenz, y naturalmente Jorge Acosta anduvo por aquí. ¿Verdad? Un par estereoscópico interesantísimo. Por eso todavía guardo mis estereoscopios. Los ven mis alumnos y dicen, ¿qué es eso, profe? ¿No estalla? No, no estalla. O sea, no explota. Esta es otra imagen que yo les rogaría que pusiéramos atención al respecto del eje norte magnético con que se configura el desarrollo del núcleo urbano y se van sucediendo en una extensión más o menos de cuatro kilómetros cuadrados, una suerte de secuencia lineal sin modificación muy importante del relieve que no haya sido abordado desde la nivelación de la infraestructura. Es decir, la zona de Santa Elena, área donde está Uxmal, ubicado, es una plataforma, es una placa calcárea, caliza, muy homogénea, que no requirió de grandes cambios o modificaciones en la infraestructura. ¿Dónde lo requirió? Que fue para el Palacio del Gobernador, se hicieron obras de infraestructura de esta escala. Es por ello que el eje de diseño de la ciudad se expresa de una manera sumamente clara como columna vertebral de la ciudad. Si al centro de la imagen intentaría trazar una línea y veríamos que todos los edificios parecen estar vertebrados por este eje independientemente del diseño o eje de diseño de cada uno de estos edificios. Aquí está la imagen desde, vean la maqueta, y buscando más o menos el mismo ángulo en la secuencia de imágenes de Ignacio Marquina. Aquí está el estado que presentaban en su momento hacia principios de los años 50. Estas fotos no las alcanza a publicar el arquitecto en su obra de arquitectura prehispánica porque estaba ya muy en la puerta, casi que en galeras es el libro. Y bueno, pues él es el culpable de la reconstitución de una gran cantidad de edificios y de que algunos interpretasen sus dibujos como el proyecto de reconstrucción de los edificios. Eso también tenemos que decirlo. Muy bien. A mí me parecen esas imágenes estupendas. Este es el artículo de la revista del Consejo de Arqueología de julio-diciembre de 92, donde la maestra Nami Castillo y un servidor hablamos de la problemática de la restauración de edificios arqueológicos. Y lo que planteamos es, en primer lugar, llevar a cabo una investigación sistemática del objeto arquitectónico en su condición de objeto arqueológico. Ya desde entonces empezamos a fastidiar a la gente de la poca o baja sistemática intervención en los actos de exploración o de conocimiento, de reconocimiento de las estructuras. Hay que instruirlas, hay que explorarlas. Porque, como veremos en algunas imágenes, algunos aspectos que pudieron haber sido útiles en la interpretación y conocimiento del edificio no fueron tomados en cuenta. Del libro de Stirling, del lado derecho, y de la colección de textos de George F. Andrews, de sus trabajos del 84, perdón. Primero estuvo ahí en 74 y luego reedita sus trabajos en 84. Tenemos la planta arquitectónica del templo llamado Chenes, en la parte superior de la escalinata frontal del edificio, que es al que nos vamos a referir, en donde vemos con toda claridad una intervención complementaria. Es decir, la celda general con su antecámara y cámara interior y luego un próstilo, un anfipróstilo, digamos, todavía una antecámara al frente, que creemos fue reubicada en esta posición por virtud de que el edificio del adivino muy posiblemente haya sido originalmente una secuencia vertical de niveles, muy semejante a lo que pudo, a lo que conocemos en Etzna, como los cinco pisos, pero quizá con tres, dos o tres niveles, que luego fue piramidizada. Es decir, el edificio del adivino tuvo que integrarse a una suerte de línea de pensamiento del clásico tardío en la región de las tierras bajas mayas del norte, donde una pirámide era el elemento significativo de un núcleo urbano. En concreta, la pirámide del adivino es el resultado de una modificación muy tardía de un edificio preexistente con herencia de la tradición riobec-chenes, y a esto me voy a referir en unas imágenes adelante. Este es un corte que presenta Alberto Ruz allá por los años 50, de toda, este, ya lo platicamos con Pepe, Juchini, bueno, pues es lo que dice el ajau, pero bueno, este, creo que está faltando una intervención importante antes de que empiece a licuarse el interior del núcleo, que está sometido a una condición de sobrepeso por compresión e intrusión de agua. Es decir, los materiales están licuándose y están entrando en una situación bastante compleja en lo que al confinamiento de sus desplazamientos o bujes laterales se refiere. En el corte, ustedes pueden ver que hay bóvedas que están hechas más consecuentemente a la idea general de la ampliación de la escalinata, uno de los aspectos que Paul Jandroth señala como característico del Puck en sus últimas fases, porque no obstante el edificio de una muy clara expresión chenes, ¿no?, como fachada integral, zoomorfa o teratomorfa, no, está, fue construido o modificado en el momento de la, el auge del Puck tardío, en el clásico tardío, siguiendo la cronología que nos da en su momento George F. Andrews. Concretamente, es un edificio que concluye en el clásico tardío y que incorpora componentes o elementos procedentes, materiales, concretos, de la vieja tradición. Uxmal con esto reitera y ratifica ser el sitio de la conservación de la tradición maya, por excelencia, en el momento en que estos hablantes de náhuatl o estos brujos del agua, como los llama mi maestro Piñachán, penetraron en la península de Yucatán, ¿no? Al final sabemos que la, el linaje de los Shu se sobrepone, pero como mercenarios del mandato de Chichén, en un triunvirato muy interesante que habría luego que discutir, que es el de Mayapán como capital comercial, Chichén como capital económica o militar y Uxmal como la capital cultural del triunvirato terminal del mundo maya. Esta bóveda es consecuente al no estar alineada constructivamente con el resto de las bóvedas en el corte que nos obsequia Alberto Ruz después de muchos años de trabajar. Y vale la pena destacar el trabajo de Ruz porque él llevó a cabo estos trabajos mientras exploraba la tumba de Pacal en Palenque. Ahora échate la en tren de un lado al otro porque los vehículos de lina no eran a la fecha, no eran así como que lo más eficiente. Estos son dibujos que he hecho en servilletas de restaurantes. Aquí uno en una reunión con trabajadores, con dedicatorias y cosas. Este edificio me resulta una suerte de constante reflexión y déjà vu. Aquí les presento uno de los últimos croquis que hemos desarrollado en axonométrico con un AutoCAD versión 10 muy viejito en el cual integramos este cuadrángulo de los pájaros en este concepto de la relación proporcional del volumen y el espacio por la delimitación perimetral que del espacio del patio hace el cuadrángulo pero en el énfasis de la axialidad, verticalidad y frontalidad, ¿no? Fuertemente expresada por la fachada frontal del edificio. Aquí, pues, de las cosas que suelo hacer cuando estoy, este, cuando hay mucho café en el torrente sanguíneo y que conduce a fotografías de imágenes como estas que estamos procesando para finalmente equiparar lo que está ocurriendo con esta fachada y el resto de aquellas de la zona maya. Este es un dibujo reciente del año pasado en donde la fachada integral zoomorfa más temprana que conocemos con la riqueza de esta, está ubicada en Chicaná, coincide en sus cronologías y geografías con aquella del edificio 2 de Hormiguero con el edificio 20 del mismo, del 5 de Hormiguero, el 20 de Chicaná aquí mismo, en donde estamos frente a este principio reparador del discurso de la arquitectura desde sus fachadas en los ejes primordiales de diseño. Esto nace en el río Bec, nace en Copán, ¿no? Seamos claros, migra aparentemente por la zona de las montañas mayas en la frontera del Petén con Belice para incorporarse esta tradición de los mascarones integrados a la arquitectura que posiblemente nace en Huachactún, ¿no? Y hace la eclosión hacia la región río Bec. Esto hay que discutirlo también. Lo cierto es que en una cronología temprana los mascarones integrales zoomorfos o teratomorfos están siendo una de las expresiones primordiales de los edificios de mayor importancia o con mayor ascendencia en el contexto de edificado de los espacios construidos por los mayas de las tierras papajas. Así, aquí hacemos el análisis arquitectónico constructivo. Acuérdense que ustedes tienen en mí un amigo que es un albañito de los mayas, que estudia las mayas, entonces no tienen que preocuparse de qué proporción de mezcla meterle a qué cosa. Recurran a su amigo. Dibujos del trabajo de Paul en los años ochentas y luego modificaciones que hice con, claro, con instrucciones de mi maestro Jean Drop, ¿no? En sitios como Zibilnokak en la plena región de los chenes. Aquí, en este sitio, tenemos los mascarones integrales zoomorfos con un contenido iconográfico que se reproduce o que parece marcar el modelo mejor logrado para una serie de experimentos o expresiones de estos mascarones en la misma región de los chenes. Zibilnokak, a unos pasos de Sivanche y Turbide, muy cerca de otra, de otro sartal, digamos, de otro rosario de sitios como Hochopsk, Shmok y el mismo Santa Rosa Xtampak, que vamos a ver, cultivan este principio frontal del discurso del mascarón integral zoomorfo, como el que vemos en la fachada frontal del palacio del templo del gobernador. Del lado derecho, la imagen, justamente, del edificio A1 de Sibilnokak. Aquí la torre de Tabasqueño y aquí la doctora Williams, mi hermana, paraba el tráfico, mi sister, con la cara de, ¿o sacas la foto o qué? Este es la cascada de mascarones de perfil que están ornamentando y encofrando, enmarcando el discurso de la fachada, de la fachada aparente de la torre de Tabasqueño en la región de Río, perdón, de los chenes. Y aquí podemos ver el sector oriente o el edificio oriente del edificio A1 en Sibilnokak. Y aquí, pues, ¿quién es hippie y no tiene una combi? Pues no es hippie. Bueno, éramos hippies en los ochentas. Una de estas imágenes en el edificio central del edificio A1 de Sibilnokak está representada por dibujos, por la magnífica intervención de Paul Jandrov en sus discursos de análisis iconográficos de estos conjuntos. Aquí, Santa Rosa y Shtampak, del lado izquierdo, Skitschmok, un sitio muy importante en la construcción de identidad, creo, arquitectónica para el conjunto de sitios que rodean su periferia. Skitschmok, en la región también de los chenes, nos muestra una escalinata central embebida en un núcleo que sobresale mostrando cascadas de mascarones no verticales, sino en ángulo rampante. Es decir, una sucesión de mascarones que se están estabilizando por su propio peso. Algo muy parecido a lo que pasa con la estabilidad por sucesiva compresión de las bóvedas mayas. Aquí, un mascarón va sosteniendo al otro de tal manera escalonado que permite dar este concepto de continuidad, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la imagen y que enmarcan una escalinata. ¿No? No es al revés. En la parte baja del templo del adivino está pasando algo similar. La escalinata se enmarca por esta secuencia de once mascarones. Pero al llegar arriba, la fachada integral somorfa o teratomorfa del edificio chenes que hemos visto como ampliación del segundo cuerpo está encofrado por escalinatas. Esto, colegas, esto es una afrenta. No hay mascarón teratomorfo en la región de los chenes que esté enmarcado por escalinatas. Eso es herejía. Bueno, en el caso de la palacio de Santa Rosa de Chetampac, vemos como conjuntos monumentales de dos o tres cuerpos, ¿no? Están marcados en su axialidad por estos mascarones. Vamos a ver un dibujo que sé que tiene que ser modificado. Ya me lo ha corregido y señalado la maestra Coral Zapata. Lo haremos. Espero hacerlo pronto. Es el que sigue después de hacer otras cosas. Aquí vemos la escalinata enmarcada por una secuencia ascendente, escalonada, en este caso de franjas, que bien pudieron ser mascarones, que rematan con este mascarón, exento, así se los llama, de las llamadas fases del dios Kai, Samna, o personajes por discutirse, que para esto Poncho es un mago con esto. Esta es la firma de Federico Mariscal. Él levantó este dibujo del Cotspot y hace el análisis del módulo, donde nosotros reconocemos la sistemática prefabricación de los elementos que componen estas fachadas y que luego se encuentran, se encuentran naturalmente como material arqueológico en las acumulaciones de escombro, ¿verdad? Su condición de edificio en tándem, como lo llaman ahora mis alumnos que trabajan en estas zonas. Tandem es así alargado y luego las cresterías en la parte superior. Una imagen de esta maqueta de Brooklyn, el museo de Brooklyn, donde no se limitaron en poner las deformaciones que aparecían, de acuerdo con el levantamiento, en las bóvedas a través de la escalinata. El propósito de esas bóvedas es disminuir el uso de material de construcción que pueda traer un riesgo de desplazamiento de una escalinata y al mismo tiempo, pues por supuesto, interconectar los andenes en la parte superior o nivel superior de cada uno de los cuerpos que componen el basamento frontal. Aquí lo que les decía es una especie de alfarda con el enmarcamiento de los mascarones ascendentes, enmarcando la escalinata que llegan a un nivel donde la expresión de la fachada de la célula que se extiende del edificio interior, ¿no? Está enmarcada por escalinatas. Esto no ocurre. Esto no está en el canon de Chenes, ¿no? Entonces, parece haber un momento en el edificio, en la historia del edificio, que es reconocida la tradición Chenes, ¿no? O la tradición maya yucateca de las Tierras Bajas al reincorporar la fachada integral, pero se rompen ciertos cánones, no obstante, ¿verdad? Vamos al recorrido. Aquí podemos ver cómo es que ya fueron alteradas algunas situaciones que pudieron ser sumamente importantes de tomarse en cuenta, como un posible segundo nivel de estructuras sobrepuestas parecidas al Zayil o al edificio de los cinco pisos de Etzna, o en Zayil o como el mismo palacio de Santa Rosa. O sea, imágenes de los acervos de Marquina, vamos a ver algunas del acervo de la familia mía, ¿no? Aquí está la colección Rickards, este es el eje de diseño de la estructura, una fotografía de 1910. Y quiero aquí llamar la atención en lo siguiente. Cuando analizados los mascarones en la arquitectura Río Beck y Chenes, estamos hablando de un prodigio magistral en el despiece, corte de la piedra y colocación, este edificio fue modificado sustancialmente por sus constructores. Es decir, hay mezclas o morteros de muy baja calidad que están sosteniendo el diseño de los mosaicos y de las celosías. Esto nos puede, más que comprobar, puede contribuir a la hipótesis de un componente reciclado de esta arquitectura. Fue en los años 50 y 60 cuando Alberto Ruz se hace cargo de la reconstrucción de esta escalinata con estos mascarones a la que yo aquí no le veo los mascarones y acá pues tampoco. Pero bueno, ahí están ahora. Esto es un aspecto que tendríamos también que discutir. Sigue la tradición, como hemos dicho, de Skitchmok y de Santa Rosa. Perdón, de Skitchmok sobre todo y de edificios como los de Tabasqueño y Tzvilnokak. Aquí un detalle de cómo subían los materiales, la bóveda escalonada que atraviesa la escalinata y los restos exhibos del templo en la parte baja en el primer cuerpo y que seguramente en la secuencia pudo haber tenido un segundo cuerpo. En ese segundo cuerpo pudo haber estado habilitada originalmente la fachada como un edificio clásico de la región de las Tierras Bajas. Estas son fotografías de la colección Rickards de 1910. En estas fotografías ustedes pueden ver cómo está habilitado el módulo del mascarón de Chak frontal con una serie de ripios o de rellenos no calibrados como ocurre con otros mascarones de la región Chenes. Es decir, esto nos habla del estado de conocimiento de la problemática de construcción que tenían los mayas de Uxmal al respecto de estos mascarones. Es decir, no tenían mucha idea. Vamos a ver dónde sí tenían los constructores de Uxmal. Muchísima idea. Aquí podemos ver cómo los rellenos llegan prácticamente hasta el punto donde hace contacto con los elementos prefabricados de los mascarones, los dientes, el labio, la fauce de lo que entiendo nos va a hablar Poncho. Aquí la jamba y el dintel de madera todavía en su sitio para el momento de la fotografía de Rickards. Y aquí se puede ver la secuencia en la moldura media, así como el denticulado de la cornisa. Y hay ciertos sobresaltos. Es decir, hay discontinuidades en el discurso de la cornisa. Habría que discutirlo y habría que verlo porque estamos enfrente de un edificio que fue, decíamos, como hipótesis, replanteado. El interior del espacio nos muestra estos desplazamientos que llamo articulación plástica que hemos trabajado desde los ochentas allá con los edificios en la región Río Beck y un desplazamiento que a su vez marca o está marcado por estas fisuras. Esto es imposible de recuperar. Es decir, un desplazamiento es plástico y se va a caer. No lo puede reostrar. Lo pudimos hacer con la inclinación de la fachada frontal de la palacio en la Acrópolis de Comalcalco. Pero porque fue un empuje dado por el relleno. Este es un trabajo estructural propio del edificio y no es recuperable. Entonces, lo más seguro es que aquí le hayan inyectado cemento. Todo lo cual trae como consecuencia una invasión de sulfatos que ennegrece las piezas de caliza y naturalmente demerita la expresión final del edificio. En el interior del templo se guardaba esta pieza bellísima que es la Reina de Uxmal que luego se fue al Museo de Antropología y que ahora está en Guahuila. Y miren, con los dibujos del Doc, un honor realmente que esta pieza maravillosa esté compartiendo espacio con mis hipótesis de croquis. Esta es una vista de la colección Rickards, 1910. Esta es una imagen del acervo del doctor, del arquitecto Ignacio Martina. Ustedes pueden ver los excesivos restos del conjunto de los pájaros y ya intervenida un sector de la escalinata y el edificio Chenes. El ennegrecimiento de la roca caliza se debe al uso de cemento Portland que libera sulfato y reacciona con el aire y ennegrece generando lo que los italianos llaman crostanera, que es la costra negra, de sulfatos, parecida a si estuviera sometida a lluvia ácida. No, la lluvia viene de adentro, el sulfato se extiende. Minuto 32, este poncho. Digo, y Jesús. Esta es una imagen del acervo Marquina en donde el edificio oriental, perfectamente conservado. Vean la fachada de la colección Rickards, aquí, 1910. Esta imagen es de 1960 y dos, más o menos. Esta imagen es mía, de 1998. Tendría que ponerla más derecha. Hay varios momentos en la historia de esta fachada frontal en la cual ustedes tendrán como componente general el adecuado proceso constructivo de los edificios del cuadrángulo de las monjas, que es donde los arquitectos de Uxmal eran unos buenazos. Y para muestra, pues, desde la plataforma del edificio del gobernador hacia nuestra materia de charla del día de hoy, el edificio del adivino, en el momento en que iniciaron los trabajos de liberación de la plataforma a principios de los años 50, vamos a ver que este edificio, esta es una imagen del acervo Marquina, esta es una imagen de los acervos míos, como fue intervenida y, pues, este, acertadamente restaurada la fachada frontal. Sin embargo, croquis, y desde este mismo punto, esto es desde la plataforma, no de la banqueta, los cortes constructivos necesarios para los análisis que hacemos sobre estas estructuras y las propuestas de su intervención para la conservación, la vista del conjunto de la Palacio del Gobernador y la gran plataforma. ¿Qué estamos? Nos estamos acercando hacia el lugar donde los mayas de Uxmal eran magistrales, no en hacer mascarones chenes, sino en hacer mosaicos de fachada o frisos frontales de sus edificios. El conjunto de la vieja aquí tampoco eran muy buenos para hacer pirámides. Además, no se hacían pirámides. No hay pirámides en Sajil, no hay pirámides en Labna. Está la gran pirámide de Kabá, pero es una acumulación de material, como el Nohochmul de Kabá. La caliza de la península de Yucatán no es un material idóneo, si no es labrado, para hacer pirámides. Pregúntenle a los constructores de Chichén y ya platicamos luego. Muy bien, seguimos. Ya voy a terminar. Una imagen también de la colección Rickards. No, mentira. Esta es de la colección del arquitecto Marquina. Vean cómo el Palacio del Gobernador, la mitad estaba en el suelo. Y a esto me refería cuando les decía que los trapecios de desplome, los trapecios de contención de las bóvedas que dibujamos una y otra y otra vez, están trabajando estructuralmente a la perfección solamente a la espera de la colocación de este friso. Que he encontrado aquí lo que tuvieron que hacer los arqueólogos. ¿No? Veanlo. Este sí es de la servomarquina también, más reciente, de los años 50. ¿No? Esta es una imagen nuestra, de los años 60, donde podemos ver, incluso por el cambio de coloración, el segmento de friso que fue reintegrado. Es decir, fue un acto de anastrosis y así lo defendía el güero, el güero Sáenz, ¿no? Vamos a ver que aquí, esta es una imagen mía del 98, en donde ya está homologada la, la, pues la cromática de la fachada frontal. Aquí todavía se alcanza a ver mayor claridad acá, por virtud de haber sido colocado posteriormente. Este edificio y aquellos que desde ellos, desde él, se pueden percibir, son este portento de arquitectura que los mayas de Uxmal podían manejar con toda precisión y con toda, de una manera magistral. La pirámide, la gran pirámide, en realidad es el chapeo o la cobertura elegante de una montaña como el conjunto de la vieja, no son constructores de pirámides y eso también lo tratamos de exponer en el artículo del 92, la profesora Castillo y un servidor. Sus cresterías desafían a la gravedad, efectivamente, pero evocando este principio de sobreposición piramidal necesario en la estabilidad de los muros centrales. Desde aquí, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo empezamos todo esto? ¿Desde cuándo, Doc? Anda usted en estos menesteres. Este es 1997, este es 1967. Este es mi padre, conmigo. Fuimos a visitar a su amigo, el doctor Rus, para que nos hicieran estos recorridos en el bellísimo Uxmal y hoy podamos disponer de material que nos ayude a explicar en lo posible estas conductas extintas evidenciadas a través de las acciones concretas de edificación y, como dice la presentación, desde la perspectiva constructiva de los objetos arquitectónicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos has dejado realmente anonadados. Esa es la palabra, atónitos, porque además de lo exacto de la presentación, exacto en el tiempo, y bueno, como siempre, brillante. Muchísimas gracias. Seguramente habrás sembrado mucha información y muchas dudas que después de la presentación de Alfonso, escucharemos los comentarios y las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo a nuestro...